La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos una fraternal bienvenida a este lugar santo en el que nos congregamos para celebrar la Santa Misa en el tercer domingo de Pascua. El Señor resucitado se nos hace presente. En verdad está con nosotros. Reconozcámoslos en nuestra asamblea, en la palabra que escucharemos, en el alimento santo que vamos a compartir. Con gozo y ensanzando al Señor que nos ha librado, entonamos el canto de entrada y de pie para recibir a Fray Reinaldo Chirinos de la Congregación Agustinos Recolectos, quien presidirá la Santa Eucaristía. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz. Y así, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con el nombre del Espíritu. Casa de oración Virgen María de Jerusalén. Ofrecemos esta celebración del tercer domingo de Pascua por las siguientes intenciones. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan. Por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo entero. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. En especial el Padre Stephen Hartnell. En un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Es decir, aquellas acciones que nos esclavizan y nos apartan del amor de Dios. Y decimos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Perdona nuestras culpas, ten piedad. Cristo, Cristo, perdona nuestras culpas, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten piedad, ten piedad. Alabemos las grandezas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con el canto del Gloria. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Hoy en la tierra paz. Hoy te bendecimos Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria mil gracias te damos. Al Rey de los cielos Dios Todopoderoso. y a su único Hijo Cordero Glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las suplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra poblado de tu gloria, que alabas y te bendices, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, Oremos, Señor, tú que nos has renovado con el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo continúan centrándose en el misterio pascual que celebramos, subrayando el compromiso testimonial que implica la experiencia de la resurrección de Jesucristo. Testigos son los apóstoles que proclaman el misterio de la fe cristiana, a pesar de las amenazas del Cenedrín. Testigos. Testigos son todas las criaturas que hay en el cielo. Como testigos somos también nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios con atención. del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgando de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los miembros del Cenedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Cenedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Aquellos días. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rindieran de mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Alaben al Señor, quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque se irá dura un solo instante. Y su bondad, toda la vida, el llanto, nos visitaste por la tarde y por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duero en alegría. Te alabaré por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión en el cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe que decían. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cuatro vivientes respondían. Amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la rodilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habrá de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos encontramos en este tercer domingo de Pascua. Seguimos celebrando la resurrección del Señor. Y cada uno de nosotros somos testigos, somos testigos de anunciar el mensaje de la salvación de que el Señor ha resucitado y habita en nuestras vidas. Estamos viviendo este tiempo pascual donde somos testigos de la resurrección del Señor. Los primeros testigos fueron los apóstoles y todas aquellas personas que se fueron adhiriendo o uniendo a través de la fe por el fruto y la predicación y el testimonio de que estos hombres transmitían. Y nos damos cuenta que esas primeras comunidades de testigos de la resurrección del Señor no les ha sido fácil ser realmente testigos, ya que antes habían tenido esa dificultad con las autoridades y sufrieron muchas persecuciones por parte de esos verdugos. Pero a ellos se les ha mantenido firmes la fe y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, en esta predicación del Evangelio, quisiera enfocarme desde un episodio clave. Hay cuatro episodios en el Evangelio, pero quisiera enfocarme en uno. Y sin embargo, es en el diálogo de Pedro como líder de la comunidad, con el Maestro, con Jesús. Un diálogo que confirma ese amor que Dios tiene con Pedro y con su iglesia. Es decir, con cada uno de nosotros, ese diálogo es el que hemos escuchado en el Evangelio cuando le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le hace esa pregunta más profunda. Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que la pregunta por tercera vez si lo quería y le contestó, sí, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y hoy el Señor, a través de este diálogo de Pedro, nos puede preguntar también a nosotros, María, Santiago, Andrés, Vladimir, Vladimir, Natanael, Adrián, Jesús, ¿me amas, me quieres? El Señor nos pregunta en este domingo si de verdad, de verdad le amamos. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro alejamiento, el Señor nos ama y nos convoca a reunirnos hacia Él. Él nos llama y nos invita a seguirle, para que seamos sus discípulos, que a pesar de que nos apartemos del camino y estemos como ovejas descarriadas, Él nos invita a unirnos a ese redil del amor, a montarnos en esa barca, a que volvamos a nuestro corazón, a que volvamos al interior de lo que somos y veamos cómo estamos, cómo andamos, cómo nos sentimos. Porque el amor de Dios es pleno e inmensamente extenso e infinito, pudiésemos decir. Por eso el Señor, en este pequeño diálogo, resalta la confianza de Jesús con Pedro y con cada uno de nosotros. Y al final Jesús le dice, sígueme. Es decir, que el Señor cada día nos sigue llamando para que seamos sus discípulos, para que seamos sus seguidores, anunciadores de su palabra, anunciadores de su resurrección. Pero que le había negado tres veces, es llamado a profesar su amor tres veces. Hermanos, donde hay amor, hay futuro. Y existe la cualidad fundamental del liderazgo cristiano. Jesús le predice a Pedro cómo va a seguir los pasos del Maestro hasta entregarse en la cruz. Reconoce la presencia del Resucitado que se entrega por nosotros para salvarnos y para vivir en la alegría, en la confianza, en la esperanza. Cristo, pan de vida, hermanos, a través de su palabra nos invita a seguirle. Es decir, no basta que nos quedemos anclados al compartir la mesa, sino que debemos seguir al Maestro. Y eso es lo que significa seguir el camino del Señor, el camino del Maestro. Es decir, hasta dar la vida por él y por su palabra, por el Evangelio. Es por eso que vemos esas primeras comunidades en donde sufren tantas dificultades porque este es el plan de amor de parte de Dios que está cargado de mucho dramatismo, de mucho sufrimiento. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas en la comunidad, en la iglesia, en la familia, por anunciar la palabra de Dios, por decir que es cristiano, que es creyente en el Señor? Que el Señor nos invita a renovarnos en la fe, que el Señor nos invita a levantarnos, a no quedarnos estancados, sino que nos invita a permanecer siempre fieles en su seguimiento. ¿Quién de nosotros no ha tenido dificultad por decir que es cristiano católico? ¿Quién de nosotros no es rechazado? ¿Quién de nosotros no es discriminado por decir que es creyente del Señor? Pero nosotros en este tiempo de Pascua damos gracias al Dios de la vida, al Dios de la esperanza, al Dios de la salvación, que nos invita a ser testigos de su amor, testigos de su gracia, y que no nos dé miedo de decir que celebramos la Pascua, el amor, el triunfo del Señor. Y ese triunfo deberíamos sentirlo todos los días, el sentirnos alegres, regocijados en el Señor, que nos invita a ser diferentes. Por eso, a través de esta reflexión de la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos invite a seguir siempre al Maestro, a Jesús, al Resucitado, porque la gracia del Espíritu Santo nos renueva, nos transforma, nos libera, nos concede ese don de la ciencia, de la sabiduría, de la fortaleza y del temor de Dios, que es sinónimo de confianza y de amor hacia Él. Hoy vengo a ti, para entregarte mi vida, Señor, vengo a ti, pidiendo que me recibas otra vez, pues sin ti. Hoy, siento mi alma herida, no encuentro la salida. Hoy, necesito de tu luz y tu amor, oh Señor, para ver. Por eso, como seguidores del Señor, digamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en cada uno de nosotros la llama viva de tu amor, que me invita a seguirte, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hoy, necesito de tu luz y tu amor, oh Señor, para ver más allá del dolor, y saber que tú estás conmigo. Manifestemos la fe y la esperanza en el Señor que nos llama para ser sus discípulos, y digamos, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas, nuestras intenciones, al Dios de la vida, al Dios del amor y de la esperanza. Por quienes sufren la violencia en el trabajo, por quienes viven en la precariedad y sin derechos sociales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las mujeres en el trabajo, por las víctimas de acoso y discriminación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las organizaciones sindicales, para que con justicia promuevan los intereses legítimos de la colectividad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la prosperidad de las empresas, para que sirvan al bienestar general, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades públicas, para que garanticen la justicia social, dentro y fuera de las empresas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y la iglesia, para que seamos testigos vivos y creíbles de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este primero de mayo, hacemos memoria a San José Obrero y pidamos también por aquellos hombres y mujeres que necesitan el empleo, un trabajo digno y estable, que promueva la esperanza y el beneficio en sus familiares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, en especial a los que encomendamos en esta celebración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos en esta celebración. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino Te amo Paz que ocurra el milagro, Señor Paz que ocurra el milagro otra vez Paz que ocurra el milagro, Señor Paz que ocurra el milagro otra vez Paz que ocurra el milagro, Señor Paz que ocurra el milagro, Señor Paz que ocurra el milagro otra vez Con amor venimos a ofrecer Lo que somos y queremos ser Tú estás presente en nuestro andar Por eso queremos celebrar con María Y harás el milagro Señor Y harás el milagro otra vez Y harás el milagro Señor Y harás el milagro otra vez Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo Y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros E intercede por todos ante ti El que es inmolado en la cruz Venció a la muerte Y una vez muerto Vive para siempre Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Dios del universo Llenos cielo y tierra De tu gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana, 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 Hosana En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mando celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Jesús tú eres La persona La persona Más importante De este lugar Jesús tú eres La persona Más importante De este lugar Jesús tú eres La persona Más importante De este lugar Bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el Cáliz de mi sangre Sangre de la Alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Amén 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 Más influential Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, más quebrados del mal, de todo mal, de todo mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, cordero de Dios, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que nos llama una vez más para seguirle. Dichosos los invitados de participar de este gran banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que ve y no sé qué hacer Hoy temo apartarme de todo y luego caer Hoy temo apartarme de ti y nunca volver Sé mi farol que me guía el alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía el manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor que me guíes en todos mis pasos Pues a veces pienso que yo me olvido de ti La vida que hoy me rodea es como agua de alta marea Que me arrastra, me empuja y me lleva muy lejos de ti Sé mi farol que me guía el alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía el manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor que tu mano me saque del lodo Pues en este pantano del mundo yo puedo caer Yo sé que tú siempre perdonas todas mis faltas Y aunque pueda caer y caer tú piensas en mí Sé mi farol que me guía el alta mar Que ilumine el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía el manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Sé mi farol que me guía el alta mar Sé mi pastor que me guía el manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Y vuelvo a empezar Y tomó un pan y lo repartió entre ellos Aleluya Oremos Mira Señor con bondad a estos hijos tuyos Que has renovado por medio de los sacramentos Y condúcelos al gozo eterno de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición Y respondemos Amén Que Dios misericordioso que por la resurrección de su Hijo unigénito Nos ha redimido y hecho hijos suyos Nos llene de alegría con su bendición Amén Que por Cristo Redentor por quien recibimos el don de la libertad perpetua Nos conceda también tener parte en la herencia eterna Amén Que por nuestras buenas obras merezcamos unirnos en el cielo A aquel que para quien profesando la fe Hemos resucitado en el bautismo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y les acompañe siempre Amén La alegría del Señor es nuestra fortaleza Pueden ir en paz Que tengan un feliz domingo y una buena semana Amén Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota para la vida eterna del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Cae, cae, cae del cielo, lluvias de bendiciones, cae, cae, cae del cielo, lluvias de bendiciones, no podrás empaparte, sí, no te dispones, no podrás empaparte, sí, no te dispones, quítate el paraguas y pon tu corazón y al abrir el cielo te das un chapuzón. Quítate el paraguas y pon tu corazón y al abrir el cielo te das un chapuzón. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén